Porque en realidad lleva todo, lo que es la cabeza, costilla, este es el halcón, la panceta, lleva lengua Y nosotros aquí ponemos la patata, el garbanzo, el charito de un lado, este es el de carne y este es el de cebolla Pues bien puede ser repollo, después viene el anavizo y después viene el grelo que es el hijo del anavizo Después vienen los postres que bien pueden ser la base de fillo, la fillo a lo tradicional Y después bien puede ser leche frita, rosquillas, a la gente les encanta, lo disfruta, es distinto completamente a otros, es muy abundante